...complicado, cancha sintética con luz artificial, pero desde este momento ya estamos pensando en la César Vallejo. Vallejo ganó todos los partidos de igual forma. Es un buen equipo, un buen comando técnico, con buena inversión, pero el sábado no vamos a ver lo que nos veía en Ruquillo a la César Vallejo. Sí, yo creo que en la cancha nos vemos todos como para poder ver quién puede sacar el resultado que más le conviene. A las madres de Río García, señor. No.